Es una chica, tiene 16 años, desapareció hace dos días, se tomó un remis y nada más supieron de ella. Esto sucedió en Villalugano, al sur de la provincia de la capital federal. Fernando Menéndez, estamos allí en vivo con este tema. ¿Cómo la están buscando? ¿Qué hace su familia? La familia lo que está haciendo hasta ahora después de la denuncia realizada en la Comisaría 48, el lunes a la mañana, después de que esta chica Lourdes Micaela Benítez le siguiera por voluntad propia, aparentemente va a hacer abandono de su hogar, siguen esperando que aparezca, que aparezca sana, salva, pero que al menos dé algún indicio de vida para brindarle a esta gente, a sus padres y a su hermana alguna tranquilidad, al menos de que está bien, porque desde el lunes a la mañana, nota mediante que dejó en este remis que la deja en Puente 12, en Camino de Cintura y Richere, ¿no tuvieron más novedad de este adolescente? No, no, nada. ¿Qué pasó? ¿Hubo algún problema? ¿Tenía o manifestaba algún cambio de actitud que hiciera sospechar de esta posibilidad? Nada, 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 nada. No. Era una chica normal, tranquila. No sé por qué tomó esa actitud de hacer eso, pero no es cosa de ella. Hay alguien que le hizo hacer eso, otra cosa, no tenía novio, no salía, era una chica de la casa, paseaba dos perritos acá en mi edificio y acompañaba a una abuela. Así que no, no, si salía, salía con la hermana, pero venían las dos juntas. Todos le van a decir en el barrio que nunca la vieron con nadie. No hay nada que les haga sospechar en estos últimos días de parte de ella. Esa es mi preocupación. Yo lo que quiero saber es dónde está y si está con alguien. Que Puente 12 le dijo al remisero que se encontraba con su primo ahí, pero no tenemos pariente ahí, en Montegrande. Dejó una nota en el remis, ¿no? En la casa diciendo que... En el remis, que lo encontró el remisero, que ella se iba por su propia voluntad y que no la busquemos, que va a estar bien, nada más. Pero esa no es Lourdes, esa... No creo. No, en la forma que se fue, como esperó que nadie esté en la casa. Si al menos ella nos hubiese dicho, dejado la nota en mi casa, sí, yo no estaría haciendo todo esto. Me quedaría tranquila. Pero como ella no salía, no tenía novio y todos la veían que estaba acá, eso, ¿entiendes? Le pregunto a Celeste, que es la hermana de Lourdes, justamente, ¿por qué pensás que tu hermana pueda haber abandonado tu familia? Mirá, la verdad es que no lo entiendo, no sé qué podría haber sido. Pero lo que tiene ella, yo tal vez que por ahí, qué sé yo, le habrán dicho algo. Ella lo que tiene es... puede que sea muy crédula. Ella es muy simpática con todos, se habla con todos, tal vez sea eso, entre hablar con uno o que le hablaban, tal vez se habrá convencido, le habrán convencido o le habrán dicho algo. Pero tiene una buena relación con ustedes. Sí, es buena, tranquila, por ahí, qué sé yo, como... Yo digo, qué sé yo, si por ahí no querían hablar con mi mamá, que hablaran conmigo, o sea, la hermana, la más grande, qué sé yo, son nuestras cosas. ¿Y a los amigos surgió algún indicio, alguna sospecha de que puede haber pasado, por qué puede haber tomado esta decisión? No, no, incluso es más, cuando vieron la foto de ella que estamos publicando por Facebook porque no se sabía nada, ellos igual que nosotros no sabemos nada, incluso siguen llamando, preguntando, están desesperados igual que nosotros que no sabemos nada.